Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en SonSong TV Noticias. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de SonSong TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el primer torneo vacacional que realizará la cooperativa Serpicobs. Hasta el próximo viernes 17 de junio estará abierta la inscripción para todos los interesados. Desde el martes 21 de junio se realizará el primer torneo vacacional Serpicobs de Futsal para mayores de 18 años. Certamen que se efectuará en el parque principal como apuesta de integración y formación en valores en SonSong. Este primer torneo vacacional que está planteando la cooperativa Serpicobs es un torneo que piensa incluir a la comunidad en torno a lo que es algo del colombiado, que incluye varios valores que es lo que también significa el cooperativismo. Queremos que esto sea de 7 a 9 en semana porque digamos que el parque ha perdido mucha vida y entonces queremos que las personas vengan y se hagan aquí alrededor del parque, disfruten otra vez del parque en las noches porque digamos que es un espacio muy bonito que no solo se puede disfrutar en el día, en los domingos, sino que también las personas vengan y se apropien de esta plaza que es de todos los sonsoneños. Este torneo tendrá una importante bolsa de premios, además será transmitido en algunas jornadas por Sonson TV y Radio Sonson. Dependiendo del número de equipos que se inscriban ya miraríamos si es eliminación directa, si hacemos un torneo de grupo, ¿cierto? Los premios pues son buenos, ¿cierto? Los está donando la cooperativa Servicobs que es el organizador del evento, el primer puesto se lleva a 500 mil pesos, el segundo se lleva a 300 mil, y para el tercero hay un premio de 200 mil, aparte de eso como le digo la cooperativa quiere resaltar los valores y cada día de lunes al jueves vamos a premiar un valor y el equipo, los 3, 4, 5, 6 equipos que jueguen ese día o el número de equipos que jueguen ese día se llevarían pues como una ancheta al mejor que represente el valor, por ejemplo el lunes sería el respeto, un ejemplo, el lunes el equipo que demuestre más respeto por su rival, por el juego, se llevaría una ancheta de 50 mil pesos. Las inscripciones estarán abiertas hasta las 6 de la tarde del viernes 17 de junio. La planilla de inscripción la pueden reclamar en las instalaciones de Sonson TV sin ningún costo.